La Casa Blanca Canta mi Andalucía De Granada Casa Blanca Tú me vales en la playa Con tus ojos negros chiquitas Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú Música 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 Música